Contigo y aquí, en este lugar, sintiendo tus besos, viviendo tus manos que corren mi piel. Contigo y aquí, nos daremos ya, lo que tanto ansiamos, y ahora es realidad. Contigo y aquí, y por nuestro amor, vivamos ahora, que la vida sigue en nuestro derredor. Contigo y aquí, dame la verdad, este es el momento, después Dios dirá. Quiero emborracharme de ti, para vivir nuestro amor, quiero que lo sientas así, y perpetuarnos los dos. Dios, quiero emborracharme de ti, y nos diremos al fin, lo que tú sientes por mí. Lo que yo siento por ti, contigo y aquí, después el final. Tu boca, mi boca, la luna que mira por el ventanal, no esperemos más, vivámoslo ya. Este es el momento, después Dios dirá. Quiero que lo sientas así Y perpetuarnos los dos Contigo y aquí Después el final Tu boca, mi boca La luna que mira por el ventanal No esperemos más Y vámoslo ya Este es el momento Después Dios dirá Contigo y aquí Contigo y aquí Y aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!